Y esta canción que le gusta mucho al compadre Poncho Surreta Ay, las mujeres, las mujeres, las mujeres, hombre, que vaina, las mujeres Ay, ella son las que tienen del tormento mi alma Arruinada y sin calma, porque ya no me quiere Ay, arruinada y sin calma, porque ya no me quiere Ay, porque ya no me quiere arruinada Ay, porque ya no me quiere arruinada y sin calma Ay, arruinada y sin calma, porque ya no me quiere Oye, Robertico Villalobos Hermanito James Villalobos Sonido Villalobos Sonido Villalobos Sonido Villalobos Ay, pero tengo que encontrar una muchacha que me quiera y me comprenda Porque todavía se encuentran corazones sinceros Y no solo el dinero, es la dicha completa Ay, no solo el dinero, es la dicha completa Ay, es la dicha completa Y no solo el dinero Ay, es la dicha completa Y no solo el dinero Para el niño Y Berto José Pérez Repítelo, repítelo Como dice el ahijado, que lo aprendió de mí Esto no hay que lo aguante Oye, Fibra Campeón, campeón Campeón, campeón, campeón Campeón, 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 campe